Existe una alternativa a los combustibles fósiles y a la electricidad para el transporte por carretera. Nos referimos a la tecnología basada en la pila de hidrógeno. El gran reto para este tipo de energía es conseguir abaratar los costes de producción y transporte del conocido como hidrógeno verde, el único que tiene sentido usar si se quiere contribuir a la descarbonización del planeta. El hidrógeno es el elemento químico más común en la naturaleza y se puede utilizar como fuente de energía de varias maneras. Las marcas llevan experimentando con él muchos años y parece que la forma más extendida y la que parece tener más futuro es la pila de combustible. Un coche de hidrógeno utiliza también motores eléctricos ya que son los encargados de hacer girar las ruedas, pero su funcionamiento es completamente diferente. Por ejemplo, en un vehículo de pila de combustible se va generando electricidad a medida que se va necesitando. El hidrógeno está acumulado en un depósito cuyo tiempo de recarga es mínimo y no sufre los problemas habitualmente asociados al uso de baterías. La energía se obtiene al procesar el hidrógeno para producir la electricidad según la demanda. En condiciones de temperatura y presión ambiental el hidrógeno es un gas totalmente inocuo, pero no existe por sí mismo de forma aislada, es decir, como elemento recolectable. Su obtención va ligada a otros elementos de los que necesitamos separarlo, como por ejemplo el agua. Para aislar el hidrógeno hay que recurrir a un proceso de gasificación denominado electrólisis, por el cual se descompone el agua a través de la electricidad. Esta fuente de energía también puede obtenerse mediante el reformado de hidrocarburos, la gasificación de los mismos o de biomasa. También por producción biológica de bacterias o algas, a pequeña escala y mediante ciclos termoquímicos a gran escala. Una de las cuestiones más complicadas en lo referente al hidrógeno es su almacenamiento. Se trata de un gas extremadamente volátil, por lo que mantenerlo contenido a presión dentro de depósitos con la tecnología actual hace que sea prácticamente imposible garantizar la ausencia de pérdidas, principalmente por las válvulas de llenado vaciado. Tanto por lo incipiente de la tecnología de pila de combustible como por la escasa demanda, lo cierto es que actualmente los coches, camiones y autobuses de hidrógeno son una realidad marginal en el mundo.